del torneo de Copa, lo claro a esta altura de la temporada es que Diestrongues y Bolívar ya están en la Libertadores Centro de Ortega, Quiroga, gol 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 Del Tigre Pelotazo de Ortega Dudaron mucho en la amarga y Quiroga llegó para conectar medio con la cabeza, medio con el hombro Se le escurrió la pelota Jimmy Roca Apertura de la cuenta, 28 minutos habilitado en la entrada Quiroga El Tigre gana 1 por 0 Y con este resultado es el campeón de la Liga Tigo Tercer gol, el más importante en la campaña para el 6 de Diestrongues, Álvaro Quiroga Ingresaron todos bien habilitados, pero muy mal la marca en Orway, en este caso la pelota parada Le dieron todo el espacio para que se filtren, inclusive llegaban dos como para poder concretar Después, bueno, la suerte termina traicionándolo a Jimmy Roca porque manotea, pega en el poste y del rebote Termina golpeando en él y termina en el fondo de la red Tigo Sport